Pueden buscar Manolete, Manolete canta y ahí salen todos los videos que hacemos aquí en Lupita Internacional y para todos los clientes de Lupita que van a salir hoy, esto va para ti madrecita querida, dice así le canto a la mujer de reino blanco la que dio su amor sin condición a mi madre querida y yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida, es tu amor inmenso como el amor de Dios Por eso madrecita, hoy en día te cruzando las estrellas del cielo brillará mi sonor El canto de las aves, el orgullo del viento subirán a mi voz Para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios Con mucho cariño para todas las madrecitas que están inutiles en el nacional y para las que están en nuestros países también esperando Por eso madrecita querida, es tu amor lo que es inmenso como el amor de Dios Por eso madrecita, hoy en día te cruzando las estrellas del cielo brillará mi sonor El canto de las aves y el orgullo del viento El canto de las aves y el orgullo del viento subirán a mi voz Para decirle padre que tu amor es tan grande como el amor de Dios El canto de las aves y el orgullo del viento subirán a mi voz Esa palma para ustedes, muchas gracias